Y ahora con ustedes, Panal Gastronómico, con el Chef Hornica. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Fuego! ¿Cómo están todos? Ya estoy otra vez aquí, feliz año. ¡Feliz rosca de güeyes! Porque hoy, en su ya gustada sección, receta testa, les voy a dar la rosca de güeyes. Así que apunten. Fue el martes, la rosca de reyes. ¿Y qué? Pues nos echamos otro roscón. ¡Ahí les va! Les recomiendo que el mejor acompañante de la rosca es leche, té, chocolate. Molinillo, el chiquillo, para que amarre y mucha espuma sacan. ¿Ok? ¡Perfecto! Rosca de güeyes, rinde para 12 gorrones. ¡Rápido! Una concha, un limón de corneta, rajadura. Una naranja, ¿para qué? No sé, pues ahí está la pinche naranja, ustedes pónganle la naranja. 120 gramos para la naranja. ¡Alaranja, güey! Un litro de leche, un litro de leche en tu jeta. 60 mililitros de ron polano. 200 gramos de mantequilla, pa' que reyes, vale. Si necesitan más, pues le ponen más. Una cucharadita de agua de azar. Y una agua de no mames. ¿Qué es agua de azar? ¿Para qué quieres agua de azar para una rosca? Para relajarte. No, tú también no mames. ¡Ya! Seguimos. ¡El jefe! Pero me requiere mucho el jefe. ¡Ay, caray! 700 gramos de arrima, loyo. 25 gramos de levantura. Dos huevos. ¡Huevo! Y frutas sacas al gusto. ¿Cómo prepararlo? Ahí les va. Mezclar la rima al hoyo con la levantura y los huevos. Hasta obtener una pasta dura y homogénea. ¡Copla! Las que... Me echas para atrás. Dejar... Esto es importante. Dejar fornicar a temperatura ambiente. Hasta que alcance el doble de su volumen y tamaño. Eso es fácil. Dos lengüetazos y tómala todo más. Enseguida, embarrar la mantequilla. Ahora sí. Rompo el lano y verter un limón de corneta en la rajadura. Así dice aquí. Hasta llevar a ebullición la leche para que salga con fuerza. ¡Sí! Y poder glasear a diestra y siniestra. ¡Está bien! ¡Presumido! ¡Cállate! ¿La naranja? Te la metes por la... ¿Qué? ¡Nada! Después. ¡Sigue, sigue! ¿Qué? Golpear la masa con fuerza sobre la concha. ¿Cómo irá a sonar así? Estirar la pasta y rellenar la rosca con frutas a casa al gusto. ¿Ya? Formar la rosca. Barnizar con los huevos. ¡No! ¡No! Y previamente caliente, coser la rosca por espacio de veinticinco minutos para que quede apretadita otra vez. ¡No! ¿Y poder echarse el segundo y el tercero? ¿Qué? Cuatro sin sacate, carnal. A las pruebas me remito. A las pruebas te remeto. Bueno, pues eso es todo. No dejen de ir a comer al Rincón de los Sabores. El Shola y Tajín. Ese es mi fonda psicólica. Bueno, ya. Ya, ya. ¡Compren! ¡Compren mi CD! ¡Ya! www.desdegayola.com No se lo pierdan. Y recuerden, te picoloyo también ahí lo venden. El tiempo vale oro ya. El tiempo vale oro y tú vas y ching... ¡Ah, no! Recuerden, los domingos de Cufet Charro, pura riata. ¡No vayas!